Hola Bueno, este Esta Charla es para contar Que le voy a dar un giro a la cosa Y a mi canal de Youtube O sea, este Se llama Viajes en Rua Y llevo como Años pensando que nombre ponerle Para hacer mi canal Y expresarme Como Libremente Porque la plataforma Esta tiene Muchos requisitos Y estoy aprendiendo Bueno, entonces Hoy se me ocurrió Ponerle O sea, si llevo años Pensando en nombre Y le puse A mi Creación G-Joker Y Quería ponerle algo más He pensado Cantidad de cosas Que me gustan ¿No? Primera vez que no tengo que Poder Siempre hacer los videos O las charlas Con música La música que estoy Escuchando Y hacer la chanda Mientras estoy haciendo algo Ahora estoy lavando La recuera Y acá Y acá los vecinos Que ya He estado en este lugar Es mis Y entonces Se me ocurrió Ponerle Yiyoka Y a Yiyoka Relacionarla Con infinidad De temas Que me son Atractivos Y encontré Uno Muy atractivo Y le voy a poner Yiyoka Favela Está genial También me gusta Yiyoka Kinet O sea De Kichinete Y Kinet Planetario Kinet Del mundo Kinet De la vida Kinet Y Como suena ¿No? Yiyoka Kinet Suena perfecto O Yiyoka Kichinete Es muy largo Muy longe Bueno No Tengo que estar Muy atenta Porque la idea Es Mostrar Lo que yo Quiero mostrar Y siempre Con un total Respeto En relación A lo que es El otro Y yo Nos voy a ir A preguntar De si Quiere que yo Le muestre Y todo lo demás Y tampoco Voy a Mostrar Sin su Consentimiento No voy a Comprometerlo Porque esto Yo lo voy a Publicar Lo Quería hacer En vivo Porque ya Youtube Me permite Hacerlo en vivo Pero la Internet Que tengo Es muy Hasta que Consiga Próximamente Bueno Y Contarte Que quiero Contar ¿No? Contar Quiero contar Un montón De cosas Y un montón De temas Pero hay que Elegir Puedo hacer Varias cosas A la vez Como Como así Está la ropa Ahí Que la tengo Que lavar Están los vecinos El internet No funciona Y tengo Muchas cosas Ya Que quiero Hacer El día De hoy Y estoy Muy feliz De poder Estar aquí Y Te voy a Seguir Contando Y voy a Intentar Cambiar El nombre Al canal Yo todavía Voy a decir Suscribite Y voy a Hacer de cuenta Bueno Hacer de cuenta Que acá hay Una campanita Que quiere decir Que vos te suscribas Y bueno Sabes que Puedes Suscribirte Para ayudarme Que De acá A un tiempo Yo gane Algunos dólares Que me den Las propagandas Que haga esta plataforma Y Yo no sé Pueda Mejorar Mi calidad De vida Por los caminos De De estos lugares En donde estoy Bueno Una clave Que una pista Voy a dejar Para Vamos a hacer Como una novela En vivo ¿No? De Porque estoy así Como Muy difícil Diferente A la persona Que fui antes Como haber vivido Muchas vidas En una sola Entonces Y además Lo que aprendí En las cosas Que me metí Hacen que se me Reproduzcan Ideas Transformaciones Y transformaciones Me han dicho palabras Me han dicho palabras Muy rientes Muy duras Y yo digo No son así No las acepto Ninguna Y Porque primero No es verdad Y segundo Si lo fuese Si lo fuese Este Qué pena me da ¿No? Que estos seres Tan queridos Por mí No estén Todavía En esta O no hayan Transitado ¿No? En los pasos De decir Bueno Mira Yo que soy X Relación Contigo No en lo que se llama Parentescos Y todo eso Vos te equivocás En esto Mira Realmente Estás haciendo esto Y no es bueno Por esto Porque te hace daño A vos Hace daño A la comunidad Entonces Te lo muestro Porque a lo mejor Vos no lo estás viendo Y confío en vos Que si te digo Vos vas a Mejorarlo Eso si lo aceptaría Obvio Lo acepto Me gusta Porque yo así Mejoro Y yo me siento Contenta Conmigo Feliz Y que es lo que yo quería Experimentar La felicidad Una felicidad Sin atarme Sin tener que deber Sin que dependa Del otro Me costó Y todavía me cuesta Muchísimo Llegar acá Y mientras fui Transitando Todo el mundo Los que también Ya habían pasado Por lo que yo De diferentes maneras Me dijeron Tenés que contarlo Pero es difícil Querer ayudar Y el otro No te está pidiendo ayuda Quieres seguir llorando O no No sé No voy a ni siquiera Preguntarme Qué le pasa Pero No nadie Te pidió nada O sea El que quiere una ayuda O el que quiere algo Te lo va a pedir Entonces Joder Ya lo entendí Lo súper entendí Y entonces ¿Qué hago Con lo que se me reproduce Y esa voz Que me dice Tenés que ayudar A que necesito Mira Ese Realmente Está para Hacer justo Un paso más Y va a retroceder Diez Porque cuando no das Ese paso Que ya tenés que dar Te caes Y después Hay que Como hacer paso Bueno En esos escalones Que iba subiendo Encontré gente Que dicen Que un Digamos Cosas Que Yo Acepto Que tengo que hacer Y creo que si Es así Para mí Por lo menos Para lograr esto Tengo que Pasar por este camino Y en este camino Bueno Hay que saltar Correr Bailar Un montón de cosas Comer Así me toca Y yo elijo así Porque hay otros caminos Y que hay que ayudar Y contar El recorrido Hay que contarlo Entonces he decidido Contarlo Como estoy En este momento Toda así Me cambia el looks Porque esto ¿Qué pasa? A mí una de las palabras Esta voy a usar Como a modo De aula De enseñanza La palabra Ridícula Me la han dicho Con una dureza De todos los tamaños Y el peso De la palabra Ridícula Sos una ridícula Mirá La ridícula Entonces Y esa palabra Me hacía daño Desde Daño realmente Lo sentí En el corazón En las manos En todos lados Como si fuera Una cosa horrible Que cuando me hacían Ridícula Porque En mi ser Se llama Hace lo que quieras Tengo ganas De verme Así Yo siempre En la rúa En la calle En los viajes En donde esté Veía gente Así Pero a la vez No me gustaba Como se veía No sabía Porque miraba Tantas Las personas Que Yo digo Ay que feo Que le queda Decía yo Porque Este luz Como Florcita Florcita Esta parte Del video Te la voy a decir Lo único que voy a decir Que está En Brasilia Y que es argentina Y que la conocí En Córdoba Ella se acercó Y me habló Y solo que le dio La gana Iba primero A venderme Una pulserita Y después Ajá Y después Ella se Me dijo realmente Lo que Le dio la gana De decir Y no estamos De acuerdo Casi en nada Con Flor Pero en eso Me encantó De ella Iba con un manguero A no sé qué Porque me reconoció De las redes Y la conocí En San Marcos Sierra Bueno Y ella ahora Ya la conoce Después Ahora está En Brasilia Y va a ser mamá Así que A ese bebé A esa niña Y a vos también Flor Sos mi eronea Así que bueno Ella tenía así Yo a ella Cuando la vi Decía Ay cómo se anima Ella tiene un corte Así Todo más rapada Ella hace malabares Qué sé yo Ella cómo Florcita Se anima a hacer esas cosas Y seguí pensando Seguí pensando Buscando A ver por qué Y ahora me doy cuenta Por qué Admiro Quien se anima Porque Y esas Ella Esa persona Me ayudó a mí Ella Y otros más Nico Que pasó por acá Acá también Con Nico Después Yo lo arrumé aquí Y después Meses después Me arrumó En otro lado Otras tierras De fuera Cacerca Muy lindas Por cierto Bueno Siempre entre las conversaciones Para no nombrar los lugares Porque me he propuesto No nombrar los lugares Sino que vos Lo imaginas Lo investigues Te invito a ser un periodista Un detective A investigar No O sea A mí Si querés También Te va a entretener bastante Sino que Por ejemplo Yo digo Esto Todos los ruidos Son De acá De De mis vecinos De la comunidad En donde estoy De la favela Por eso Yiyoka Favela Queda perfecto Y así Realmente Con gente Vecina Muy En algunas zonas Yo interpreto Como muy libre En otras No puedo Llegar a interpretar Porque me caería En la senda Del Del juicio Y bueno Y acá Además Otras Otras personas También tienen Este look Ya Y en otro Estrato De las sociedades Y es un look Que realmente Me di cuenta Que tiene que ver Con el valor A hacer lo que uno quiere Y que Alguien le puso Sos ridícula O ridículo Bueno Yo lo rechazo Y no lo quiero usar más Y espero no volver A acordarme De esto En más videos Pero es medio imposible Porque Es como Que cuando vas Haciendo los escalones Y tenés que devolver O sea No es devolver Es como Uno crea la conciencia De que vos aprendiste Gracias A esto A vos A aquel A ya Aquí Aquí Todos Juntos Me ayudaron A que yo Hoy esté aquí Entonces Cuando se crea La conciencia De alguna manera Uno tiene que dejar Los que me enseñaron A mí Ya están adelante Yo no No puedo mirar Nunca seguir para adelante Y es muy importante Hay otros Que todavía no llegan aquí Ni llegan allá Ni llegan acá Pero quieren Cualquier sea el motivo Entonces Es Obligatorio para mí Yo elijo Ni siquiera obligatorio Porque ya ni siquiera No es la palabra De obligación Digamos que Libremente He creado la conciencia De que tengo que dejar Alguna huella Alguna muestra De si el otro Llega hasta aquí Hasta aquí ¿En dónde? En el camino de la vida Y dice Bueno Acá en el camino de la vida Hoy no sé más Qué hacer Y no te voy a hacer Toda la lista De las cosas Feas Que a la gente Le pasó Le puede haber pasado Porque Como dijo Mi ofilio La otra vez Que le pedí Un favor Flaca Si vos Yo tengo que hacer Ese video Por el voto De confianza Que me pedís Tengo que hacer La película Y la saga Ay pero Primero que Lo amo Porque en tres palabras Con mucho cariño Y mucho humor Y que realmente A mí me resuelve La incomodidad Mental Mi ofilio Con eso Me enseñó un montón Y tienen razón Entonces Yo tomo eso Lo relacioné Para qué Me voy a Filmar una película La saga De todo lo que La gente vivió Hasta el momento Que sea Que fue Y voy a usar Algunas palabras Por ejemplo La que venía usando Sos ridículo Y a lo mejor La persona Tiene 65 años Y eligió Ir a la secundaria En 5 o 6 años Además Depende de donde esté Se pasa así Sepas o no sepas Pero bueno La de 65 Ponele que además Lo he visto Termina la secundaria Con las más altas notas Porque ya tiene 65 Y te le da la gana De hacerlo No importa Que le den 15 libros Para leer Los lee con Así Con gusto Los Todo Lo saborea Termina y dice Wow Tiene Ya está Se recibió Fue a la fiesta Compró el vestido Fue a la peluquería Invito a todo el mundo Lo logró Cuando está sola Esa persona dice Wow Esta misma hizo Todo esto Leyó Está aquí O está aquí O por aquí Pero está en mi ser Y dice Wow De lo que fui capaz Y encima Ve todas las fotocopias Y los libros Tienen un desastre En la casa Y está en el baño Hay libros Y la plata Que gastó Y eso Que pensaba Que antes No estudió Porque no era rica No tenía dinero Que se Y se recibe Y ya empecé Si yo pude eso Yo tengo una polenta No hay ganas de seguir Elige una carrera Y yo Hay mujeres Que yo he visto Que han estudiado Cantidad de cosas ¿No? De abogacía Tengo una amiga Que está estrenado Así De grande Porque va haciendo Una o dos materias Está trabajando Pero ella Tiene otros títulos Ya Así Es como que Dice Uy No para más No para más Porque uno Ve que Si puede Si uno Se ve a uno Ya no está dependiendo De que Si te dicen Ridícula Porque a los 65 años Y a lo mejor La persona Vivió 80 Y de esos 65 A los 80 Vivió la parte De la gloria Y las palabras sagradas Lo dicen Me glorificaré En voz Palabras sagradas Que escuché por ahí Y dicen que son sagradas Y yo las tomo Como sagradas Que lindo Que me veo Me veo hermosa Me cuesta un poco Verme las arrugas Y que acá la boca Se me hace Porque no tengo Mucho control De los nervios De acá Porque bueno Yo nomás sé Por donde he pasado En esta vida Entonces Todas las cosas Que me han dicho Yo las he recibido Con mucho dolor Realmente Me han llegado A desfigurar Yo ahora Como estoy aquí En los próximos videos Voy a estar realmente Me voy a mejorar Porque Voy a descansar Voy a entrar En nuestro camino Ya entré Y en este camino Ahí está Esto que te estoy diciendo Es como No quiero decir Usar palabras Que no No las describen Pero Entre paréntesis Vendría a ser Como una ley Ya pasaste Esta escalera Una escalera Puede ser Como te digo Es decir Bueno Yo siempre quise estudiar Pero Una cosa Que se llama esposo Me dijo O sea La relación No estoy hablando De los hombres Sino la relación Esto de ser esposo Marido Todas esas cosas Que tienen que Una Hacer Lo que el otro Determinó Que yo hago Sin preguntarme Si yo quiero O no quiero Además Ni siquiera Tienen por qué Preguntar O sea Digo Ni siquiera Tienen El otro Puede hacer Lo que yo Por ejemplo Estoy Ya tengo que aprender Mucho Ahora voy a entrar En otro Escalera Y hasta que Para Avanzar Hay como un receso Acá En mi etapa Y este receso Dice Bueno Aquello que tenés Ganas de hacerlo Tenés que hacer Y Y además Tenés que mostrarlo Y realmente He decidido Por eso estoy así Sin arreglarme Acá en Kinet De la vida Para Enfrentar Y no hacerme cargo De volver Cuantas veces Me dijeron Ridícula Así que A doña Ridícula Muchísimas Gracias Por haber venido A mi vida Y agradezco A quienes Se acercaron Y La querían Conmigo A Ridícula Para que yo La tenga Y yo Sufrí Mucho Porque yo No quería Tener a doña Ridícula Pero fueron Tantos Los que insistieron En doña Ridícula Que ridícula Fue muy grande Y a la vez Estaba doña Libertad Acá adentro Que decía Yo quiero Hacer esto Y la otra Decía No Y así Había una briga Aquí Interminable Entonces Llegó el momento Del escalón Que hay que elegir Y de elegir Abrazar A Ridícula Como ahora Hoy La abrazo Con este look Le digo Hola Ridícula Muchas gracias Por haber llegado A mi vida Me ha realmente Ayudado mucho Empujado A esta alegría Que hoy tengo Puedo hablar Sin llorar Y ya me está gustando Todo de mi cara Porque Me gusta verme Como Fresca Radiante No tiene que ver Con ni hacerse La joven Ni Ni hacerse nada No Yo no estoy Yo ya estoy Yo eso ya lo transité Yo no tengo años El tiempo No No voy a hablar de eso Pero es otro tema Quiero ser más Concreta No se lo temo Sino enseguida Me hago un bodrio Y no termino más Entonces A Doña Ridícula Yo ya Ya la estoy despidiendo En vivo Entonces El que quiera Despedir A Doña Ridícula Cierro los ojos Le abrazo Con todo mi amor A Doña Ridícula Porque yo le puse así Me parece una manera Cariñosa Ella creció mucho Y si alguien tiene Esta lectura De espiritual O de como quiera llamarle Ponle el nombre Que vos quieras Porque Yiyoka Propone eso Yiyoka Tiene una gran historia De a poco la voy a ir contando Yiyoka Es una historia de amor Esta es una historia de amor La mía En relación con la tuya Es por eso Es el respeto Y Entonces si querés sumarte Este abrazo A Doña Ridícula Sos bienvenido No ten problema No Aquí Realmente hay lugar Hay mucho espacio Demasiado Y es inagotable No te preocupes Que no es que te vas a quedar No tenés que sacar Número No tenés que pagar Es el espacio Es el espacio El espacio que se comparte Así que yo lo comparto Plenamente Con el El que quiera ver Va a ver El que quiera seguir viendo Va a seguir viendo El que quiera Mostrarle a otro Porque cree que Que esto lo va a ayudar A abrazar A Doña Ridícula Imaginar El mejor camino Que se te ocurra Para que ella Aparta Y tengo toda La ornamentación Toda Ya está Ya está Se prepara sola Doña Alegría Y la paz Que está ocupando El espacio Interno de acá De mi vida Y entonces estoy También cumpliendo Por subir otro escalón Que es el de Que esta señora Que conocí Doña Ridícula Que la abrazamos Y ahora va por un camino De carruajes Y se fue Y no Se transformó En paz interna En alegría Esa es La vida Y la muerte O la muerte Y la vida Pronto le cambio El nombre Yiyok El kinet de la vida Suscribite Acá hay que Una campanita Rosa Con muchas luces Si querés Podés dibujar una Y que esa Se encienda Cuando vayas caminando Y que te diga A lo que vos realmente Necesitas Y es bueno para vos Y también si querés Yo voy a publicar Pronto Algunos Pedidos de ayudas Para que se puedan manifestar Más físicamente Y se haga Además Un proyecto que tiene Yiyoka Es ser solidario Manifestándolo O sea Como es esto Hay personas que No tienen ganas De escucharme O de verme Pero necesitan Alguna ayuda Por ejemplo Quieren viajar A algún lado Para conocer el mar Porque Creen que irse Vacaciones O el mar Y sea como crean O lo sientan Pero les faltan Entonces Un empujoncito Una ayuda más Espres Porque esa persona Ya no da más Entonces Para eso sirven Algunas cosas Que se manifiestan De forma física Por ejemplo Si me encuentro Por la calle Alguien que Realmente hace dos días Que no come Que voy a Que vea primero el video O le voy Y le ayudo a comer Lo hago hacer En una huerta Como yo tengo Estoy haciendo En otro lugar Casi llego el lugar En otro lugar No No voy a tener tiempo Hay que ser como Más expreso Entonces ¿Qué hago? Ahí me sirve ir Ahí donde se obtienen Alimentos Arriba de un metal Después una vez Que dos veces Ya que la persona Está repuesta Puso Pegar baño Por él Mas está fome Comió Ahí sí Le decía Mira Yo estoy del mismo jeito Tengo que hacer otra cosa Yo voy a hacer otra cosa Entonces Yo no puedo estar Falando con esta persona Ya comió Ahora Puedo mirar el video Y pensar ¿Qué va a hacer? Busca un lugar Empieza a plantar Para que no pueda Falta otra vez la comida Porque no deja avanzar Va a enfermar Va a llevar a un hospital Uy Como que dije una palabra Que no quería decir Entonces Va a llevar a un lugar Que lo ayude Ya va a perder Cosas Después Hay que subir Muchos escalones Para pasar la enfermedad No es que uno se enferma Se muere Y termino Aparentemente Y no Yo estoy segura Es siempre Vida Pero también Uno en la vida Muere Y morir en vida A mí Y todos los que me ayudaron Les agradezco mucho Entiendo que Podría ser Sea lo que sea El camino Que yo elija Y como sea Si estás en ese camino No me lo hagas dura Para qué hacerme la difícil Para qué colgarte De mi pelo No te cuelgues de nada No sé De mí no Pónete al costado Decime Mira te necesito Y yo te voy a dar la mano Pero si vos te agarras así Me vas a lastimar Si me agarras de la oreja Y eso me pasó Con muchas personas Que conocí En ese momento No me pude Me defendí Como me salió Realmente Para qué te voy a decir Cuando me defendí Hice cada cosa Porque estaba Me desequilibraba Realmente Mucho Que me dían son ridícula Cuando yo estaba Empujando La puerta De la libertad Personal La de mi corazón Ya Doña Rilícula Vivir un poco mejor Y que se manifieste De manera física Así que si querés Apoyar a Giyoka ¿Quién es? Ya sabes Algo genial Se te va a ocurrir Yo no te lo voy a decir Yo ya Me alcanza En este momento Con lo que tengo Y lo que no tengo Lo estoy procurando O lo No es que no lo tenga Está Tiene que estar Aquí en el cuarto Por ejemplo Ahora necesito Una cocina Así que la cocina Está ahí Bueno Andamos ahí Negociando A ver qué cocina Quieres venir A Hacer este comienzo Y que hagamos Giyoka Kinet Juntas Que la cocina Llegue Te pienso bien Te pienso feliz Te amo Te imagino Abundante Abundante En lo que vos necesites Y bueno Eso Interpreto así La felicidad Y me gustan Mucho las flores Las mariposas Esas han Inspirado En vivo Se me está Mejorando la cara En vivo El video De yo Porque Estoy justo Y dije Voy a ver Cómo me sale Para hacer Practicar Y hacerlo Uno en vivo Y ahí ves Tiene sentido El nombre Viajes en crudo Podría ser Giyoka Y abajo Y abajo Un subtítulo Que siga Viajes en crudo Porque Es un viaje En crudo En vivo Y en directo O sea Si bien No está en directo Directo Que todo el mundo Puede entrar y ver Yo estoy en directo Así O sea No me preparé No Nada Y no me voy a preparar No lo voy a editar No lo voy a modificar Y voy a despedirme así De mi íntima amiga ridícula Que yo recibí Con mucho dolor Y bueno A los que Me las dejaron A todas sus ridículas Solo les digo Que Que no sean tan duros Con los demás Porque el otro está Que no No quiere Ni siquiera Llamar la atención A veces Sino que No se soporta Como está Y entonces Necesita pelarse Sacarse todos los pelos Porque algo Tiene que hacer Algo tiene que cambiar Y si uno lo hace Así lo entendí yo De manera física No era para que O sea Las personas que Que estaban a mi alrededor Podrían haberme Podrían haber hecho Silencio O abrazarme Aunque no entiendan Por qué yo me quería No era No tiene que ver Y así nació la ridícula Y no es eso Es querer ser uno Querer ser yo Y bueno Es una experiencia dura Porque está el otro Para decirte un montón de cosas Y entonces A esas personas Les digo Bueno Yo ya está Ya lo superé Me la hiciste Re difícil La prueba Me la hiciste Yo ya sé Ya la acepté Yo la acepté Porque me tomé Todas las ridículas Podiendo haber En ese momento Decirle Mira No Yo no soy ni ridícula Y no te permito Y acá se termina Todo mi Mi contacto con vos Porque no No puedo avanzar Si vos me dices Yo me quiero seguir liberando Otro día Otro día se me va a ocurrir Pintarme de De acuadritos ¿No? Voy a hacer lo que Me encanta mi look Me encanta Me encanta mi cara Soy muy bonita Muy muy bonita Me tocó tener Un envase precioso Y además Bueno Descubro día a día Que lo puedo Moldear Como Como una alfarera Lo puedo hacer Mientras Sin editar el video Lo vas a notar Como me De a ratos Esto se aliza Y me empiezo A encantar Yo misma Entonces Eso son Lo que yo Vas descubriendo Pero tenés que Decir Doña No abandonar A A esa Burla Que uno se siente Se va transformando En dolor Dolor Una cosa muy común Claro En la mano Es como que Te crucifican Y Y no da Para crucificarse No No da Ni para que otro Te crucificen Ni para que uno Deje que lo crucifiquen Entonces A ese Crucificador O Crucificadora Les digo Che Duelen Clavar Clavos Y crean Una señora Una dama Que yo le puse Doña Ridícula Que después El otro Se hace cargo Como yo Y ahora es Amor Porque somos Somos Yo entiendo así Que vos sos amor Yo soy amor Somos amor Yo siento perdón Siento amor Y si me veo Parecido a los seres Y si me hizo tan mal Con todos esos Y entonces ahora dije No Vamos a ponerle una solución Me costó mucho Llegar Aquí Muchísimo Podría haber sido Lo que uno Tiene que Tiene que Tiene que Lograr O experimentar Tranquilamente Puede ser En paz Entre las mariposas Y las flores No tiene por qué Ser otro camino O si Si vos lo querés Si vos lo querés Si genial Pero no me arrastres De los pelos Al camino De lo que sea Que yo A mí me hace más Si a vos estás bien Yo respeto Todo bien No Todavía no O sea Todo bien será para vos Pero para mí no Así que Me quiero despedir Pero como cada vez Me veo más linda Y bueno Volvé Yo voy a Yo Me re encanta Me está re encantando Esto de los videos Y de mostrarlo así Porque No veo otro escenario Donde yo me pueda desarrollar Como me puedo desarrollar Entre Esta divina Que me está grabando Y después va a ocupar De que Ustedes Vos Que por ahí Justo Es lo que estás esperando Estás Mira Ya Ya no Si todavía estás ahí Escuchando Y mirándome Y bueno Se te está prendiendo La lamparita Tener los ojos así Ya de llorar Y Otro Tranquilícense No se enloquezcan De todo Porque a veces Estas palabras Hacen crack En la cabeza Y lo que uno no veía Todo De un Nada Ni un solo Amarelo Ni un solo Verbelo Veía todo Ahí La oscuridad De flarta De luz Entonces De repente Te parece hermosa Y parece que tenés No Desaparece la edad Te ves realmente Como sos Una divina Una divina Una diva Yo veo muchas Muchas divas A vos Te estoy viendo Como una diva Y yo Siempre digo Que quiero tener Todos los amigos La mayor cantidad Posible Así que aquí Amiga disponible Me vas a encontrar Por estos caminos De las llamadas Redes sociales En este caso La plataforma De youtube A la cual Se la super agradezco No sé Cómo funcionó Pero Parece ser Que se saltearon Unos pedidos Debe ser Por mi contenido Y me permitieron Tener Con menos requisitos Salir al aire Y el otro día Hice un video En vivo Pasa que Se me tiene Yo no prevé Ella necesita Alimentarse Con una batería Y entonces Dura muy poquito Su alimento Necesita mucho más Entonces Yo soy la que No le doy de comer Y se cortó Y ella no alcanzó Ella quería Pero no alcanzó A grabar El video Así que Para el video En vivo Me voy a preparar Un poco Un poco Sí ¿Por qué? Porque yo quiero mostrar Lo que quiero mostrar Que es así Lo demás No lo quiero mostrar Porque estoy como Puedo ver La creación De mi vida Y la voy creando Y es muy especial Quiero Estoy justo En ese momento De que estoy con ella Con mi vida Y la quiero feliz Así que estoy así Es que Mientras grabo Es increíble Me empiezo a ver Muy Como diría Como una flor Que Que está en este momento Lloreciendo Lloreciendo Chillo Un intercambio Entonces le dice Perdón Perdón Le dije No te voy a decir Más lenta Y ahora Mira cómo me graba Gracias Mi cachorra Que es ella Bueno Es más No tiene No tiene casi Batería Y está grabando Son cosas Que Si todavía Estás ahí Escuchando Ya llevo 39 minutos 55 Si todavía Estás ahí Es por qué Por algo Y bueno Acá una amiga Me gusta Me gusta la capoeira Si querés Después Mirar algunas cosas Moverti un poco Así cuando Hagan un video De vivo Si querés Hacer algún Movimiento Conmigo Gracias YouTube Gracias Plataforma Gracias Tablet Gracias Por hacerme Ver tan hermosa Interpretar Mi hermosura Y mostrártela Así Este Y que te llegue Realmente Que ella haga Un canal De amor Y si lo necesitas Yo tengo muchísimo Y tengo bondades De compartir Todo lo aprendido Bueno En la sendita Del amor Con mis grandes Maestros Entre ellos Jesús De Nazaret Creo en la En la triología Dios Jesús Por el hijo Llegarás al padre Y quien Donde está Dios Con el Espíritu Santo Por eso Es la 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 Santa Trinidad Yo Ese es mi pilar De ahí Me sale Ellos me dan Ese amor Y yo Mando para Todos lados Si lo necesitas Y va Y Y ¡Mmm!